Cada vez tengo más ganas de dejar a tu hermano ¡What! ¡Es que es muy creepy! ¡Está con el hermano de arriba! ¡Hola chicos! ¿Cómo van? Yo soy Uli y aquí estamos en Roblox con la rank ¡Oli, oli! Y hoy estamos en un vídeo que os va a super encantar porque siempre os gusta mucho que expidemos a gente, a seguidores, a los seguidores por Adobe, pero esta vez no vamos a ser mascotas, sino que esta vez vamos a ir con nuestra lápida y vamos, vamos, es que no se nos va a ver vamos, es que ni de coña se nos va a ver y nos lo vamos a pasar super bien, yo lo presiento ¿Tú lo presientes? ¿Sí, verdad? ¿Yo? Va a ser un gran vídeo, ¿verdad? Bueno, antes que nada, os disculpas como siempre por mi voz de... de elfo de... de pitufa yo que sé, tío, yo que sé el caso es que hace mucho calor y como hace calor pues se pone el aire acondicionado se pone el aire acondicionado y me da alergia y aquí estamos todos los días cuando pongo el aire el ojo llorándome o sea, he estado un minuto para empezar a grabar este vídeo porque tenía que estornudar pero no estornudaba porque me quedaba el ojo no me lloraba todo mal en esta vida chicos bueno, como siempre quiero deciros que dejéis muchos, muchos likes si os gustan los vídeos de Adobe si os gustan mis vídeos en general pues muchas gracias dejad una manita arriba que os agradezco un montón también deciros que voy a estar en directo en Twitch para si cuando terminas este vídeo pues quieres venir a verme te lo vas a pasar genial te lo dejo por pantalla ahora mismo Twitch es una plataforma totalmente gratuita tienes que buscarme como en Ulipop barra baja pinchas en mi perfil le das al corazoncito y ya me estaría siguiendo es muy fácil muy sencillo creáis una cuenta si no la tenéis con el nombre que vosotros queráis la contraseña que vosotros queráis y ya podéis hablar por el chat es maravilloso tan maravilloso como la gente que usa el StarCode y se guita a Luli en su compra de Roblox y se une a mi grupo de Roblox dicho esto salimos de rank estoy harta de la vida harta de la vida estoy muy con la alicia de verdad chicos me va a flotar una pena de verdad os lo digo estornudando un día me va a flotar algo uy hay gente por aquí Enrique mejor amigo de Karen que luego decís que nos saludamos tú le dices de rank Oli que tal act un fan que tal soy lo de verdad si si Oli que tal como estáis que simpáticos Karen con novio es que me gusta leer la descripción de la gente Joli pero como no deja hablar no puedo leer a ver soy un super fan muchas gracias chicos Karen con novio the best tradeo abeja por unicornio el fe is book que le hiciste a tu perro tiene más seguidores que vos ¿Qué? ¿Qué? no sé no sé madre mía que ilusión que lindos que lindos bueno chicos vamos vamos a grabar una foto vale vale espera va nos hacemos una foto ponte aquí vale ok ok ah no al revés al revés Enrique estaba muy nervioso ahí está todos juntos ¿sí? ¿ya está? muchas gracias de nada chicos que vaya bien que vaya bien vámonos adiós y ya está madre mía de verdad que gente más maja la que te vas a encontrar bueno os dejamos ven se ha metido en mi casa bueno pues son fans la quieren ver tío pero le ha dicho Kari vente y es su mejor amigo que lo pone ahí el tag del tío también es verdad jaja que viene verdad chan 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 oh my god ¿dónde estás? no te veo creo que aquí tenemos a nuestros elegidos oye no te veo where are you espera que se me... ahí está aquí yo creo que se nos ve poco ¿eh? ponte el esqueleto del todo ¿vale? ¿no me ves? ¿y enfrente? sí que te veo ¿se me ve mucho? no, no venga mira que poco se nos ve tío corre, corre, corre cha, cha, cha shhh 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 3 años cargando mi casa maldita sea la voy a vaciar escucho pasos uh es muy bonita mira están cotillando mi casa están cotillando mi casa están para abajo oh what tío tío me mareo porque no me veo yo mi personaje o sea what No se ve nada, tío. No me veo yo en mi propio personaje. Mira, están cotillando. Ay, que se han puesto en un sitio romántico, ¿eh? Están abajo, ¿eh? Estás tú abajo. No te veo, tío. ¡Qué fuerte! Qué cómoda, dice. Estoy a tu lado. No te veo. Te lo juro por mi vida que no te veo. Estoy a tu lado. Estoy a tu lado. Ah, no sé que he visto algo. De que dejes a tu novio. ¡Oh, qué gracia! Sabía, sabía. Yo quería caca esto. Pero esta gente, tío. Aquí enfrente, aquí enfrente. Estoy en la piscina de bolas. Yo también. ¿Qué? ¿Dónde estás? Yo tampoco te veo. Ah, sé que te he visto. Pues es que se ve poquísimo, ¿eh? Esto es lo mejor del mundo, chaval. ¡No! Maldita sea, maldita sea. Me meto bajo la lua. No, estoy detrás del coso. No me sé, a ver. Ay, pues tengo que dejar... Pues es que tengo que dejar a tu hermana, pero tiene mucho dinero y me compra cosas. ¡Lol! Ah, qué difícil. Entonces es difícil. Hombre, ¿no te fastidia, apestosa? ¿Ya? ¿Qué, pero si era... Ya, dice el otro. ¿Cómo que ya? ¡Pringao! 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 Pero te quiero mucho a ti, dice. ¡Qué mentirosa, asquerosa! Y el otro también. ¡Qué mal hermano! ¡Pack! No, y qué pringao. Pero yo te puedo cuidar mucho mejor, guapísima. ¡Oh, my God! ¿No le podría robar dinero a tu hermano? ¡Oh, my God! ¿Y cosas? ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Este tipo de suscriptores, que what? Supongo que sí. Te querría más. ¡What? ¡Qué mentirio! ¡Oh, my God! Mira, mira, mira. Y su levanta, es que él es tan moda. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se venía así? ¿Por qué se venía así? ¡Por allá salió! ¡Qué miedo! ¿Qué le pasa? ¡Qué miedo! ¡Me da mucha miedo! ¿Por qué se venía así? ¡Qué, qué, 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 qué pasa! ¡What! Esto no es el más guapo. ¿Has visto cómo se estaba girando en plan super creepy? Dios, qué miedo. Está rotando. No me van a mirar el rostro de la casa, tío. No sé, están como aquí, súper románticos. Volaría que dijese, ¿qué casa tan guay y tal? Vamos a otro sitio. Ah, mira, justo. Vamos a otro sitio más cómodo. Se van. ¡Uy! ¡Voy contigo al fin del mundo! ¡Oh, my God! Al fin del mundo. ¿Puedes comer ya en algún momento de rap, por favor? Eh, tío, déjame, ¿vale? No, creo que se han ido de mi casa. ¿Se han ido de mi casa? ¿A dónde no? No, oigo paso, oigo paso, están subiendo. ¿Dónde están, eh? No sé dónde están. Se han ido en mi habitación, creo, eh. Esto es un horror. Sí, están en mi habitación. ¿A tu habitación? Están arriba del todo. Es que están escuchando pasitos, tío. Uy, sí que están aquí. Me conozco la casa por los vídeos, dice. Qué encima de tu cabeza. Ah, es verdad, lo noto. Sígueme. Mira, ¿dónde lo lleva? ¿Dónde lo va a llevar? Ah, mi habitación. ¡Oh, my God! ¡Teenere! 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 Y se ponen a dormir. ¡Qué cómoda! ¡Me parto, tío! ¿Qué es este vídeo? Me gusta tanto estar contigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me gusta estar contigo aquí. Nos falta el XD. Nos falta el XD. Y sabemos que son... Es bonito, tío. Son los vanitos. Es bonito. No, 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 no. ¡Que va a ser bonito! ¡No, no, no! ¡Que le está engañando con el hermano y le está diciendo que le robe el dinero! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Corre, corre! ¡Tío! ¡Que te tiene que duchar! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Nada, nada. Señora. No te muevas. Que no me mueva de este. No me mueva, tío. Estoy detrás del váter. Estoy detrás del váter y no se me ve nada. No estoy en el sofá. El tío está en mi cara. ¡Me ha empujado! ¿Qué dice? Me siento rara, Enrique. Esos son gases. ¡Ja, ja, ja! Los tengo aquí enfrente, tío. El Enrique me ha empujado. Pero no nos ven, tío. Vamos a mi casa. Vámonos a otra habitación. Se va al otro lado. Se va. No quede a tu casa, Enrique. Ok. Ok, YouTube. ¿Se va la tuya? Nada mía. ¡Se va la tuya! Tío, me voy a quitar la ropa y me voy a cagar en todo. Eso era de ir a la escuela. Pero, tío, ¿por qué tantas cosas? Tengo hambre, tío. ¡Oh, my God! No tengo yo una poción de estas. ¿En dónde están? En tu cuarto, están en tu cuarto. Pero es que no puedo ir. Espérate. ¡Oh, my God! Estoy malísima, tío. Voy a tomar cosas. Ya está. Qué pesadilla, de verdad, ¿eh? Vale, vale. Están en mi cama, tío. Sí, están en tu cama. Lo he visto. ¿Qué no puedo estar? ¿Cuál te parece más cómoda? Pues de cura, fuera de mi casa. Contigo todo es cómoda. Voy a vomitar, tío. Te lo juro, ¿eh? De verdad. Es que es súper vomitivo. Estoy sentada en el sofá. ¿A que no me ves? ¿A que no me ves tú? Estoy en su cabeza. Cada vez que te veo, me... Jamás. Cada vez tengo más ganas de dejar a tu hermano. ¿What? Es que es muy creepy. Está con el hermano liarísima. No, no. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mi letrero está hablando. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Voy a esperar un poco más que me llevas cosas. Ok, tío. Qué fuerte. Vale, jajaja. ¿Cómo se siente ser un prigado, eh? Pero además, estar con alguien que no te gusta por las cosas de la zombie. Pero luego conmigo. Mira, este bolso me lo compró el otro día. ¿Qué haces? Ya ves como dice, qué bonito el otro. A ti todo te queda bien. Hombre, el otro está encoñadísimo con ella, ¿eh? ¿Qué clase de suscriptores tengo? Me pregunto. Esa es la pregunta que yo tengo. Madre mía. Yo creo que voy a despedir el vídeo por aquí, ¿eh? O sea, es que quiero que se vayan de mi casa. Yo también. Me está en mi habitación. Mira, me está pagando hasta clases de baile. Ok, tío. Vaya, parquela a tu hermano, tío. Te lo digo. Tío, me voy a quitar la lápida. Estoy cansado. Yo me quedo aquí. Está en mi maldito sofá. Qué bien baila. Está ensuciándote todo el sofá. Sí, 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 sí. Qué bien baila. Dice el otro. Es que Dios. Mira. Aquí va a haber problemas. Te acompaño. Se ha ido para el baño. Se está huchando esta señora. Fuera, aquí, hombre. Fuera. Qué poca vergüenza. Me escondo en la bañera. Pero qué poca... Me voy a quitar la lápida. Que me escondo, Nigel. Que me escondo si te veo. Te veo. Mira. Maldita sea. Fuera de mi casa. Corre, cariú, huyú, huyú. Que sepáis que estáis dispuestos. Como tu hermano sepa la skin. Bueno, como no te cambies la skin. Cada día que sepas que vas a ver que eres tú, ¿eh? Yo solamente te lo digo. Sí, sí, sí. Vas a ver que eres tú. Madre mía. Madre mía. Espuestísimos. Infieles. Fuera. Voy a crear una familia. Te voy a invitar y los voy a sacar, ¿eh? Te lo digo. Si no se quieren ir. A tomar por saco. Mira, está el perro. Está aquí enfadado. ¡Hala! ¡Hala! ¡A tomar por saco! ¡Hadía os pringados! Me cago en la leche esta gente. Pero por si no nos separaréis. Madre mía, ¿pero qué dicen que no os quiero separar? Que quiero que os vayáis de mi casa. Pues bueno, chicos, vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado un montón. Que dejéis muchos, muchos, muchos likes. Os recuerdo que os dejo mis redes sociales por parte de ahora mismo. Seguidme por todos lados. Por TikTok, Instagram, Twitter y Twitch. Donde voy a estar en directo ahora mismo. Os espero por aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Y chao, chao. ¡Adiós!